Bueno, pues aquí llega la despedida, estamos grabando los últimos capítulos de la temporada. Me piden que me despida, pero me da muchísima pena que no quiero despedirlo del todo porque es un personaje que he luchado mucho, es un personaje muy especial y muy duro, porque como habréis visto, le han pasado muchas cosas, demasiadas, se supone que esto es solo un año, pero han pasado cosas, creo, que a una persona normal en toda tu vida no te llega a pasar tanto. Entonces, bueno, ha sido duro de grabar y de luchar, pero yo he vivido un punto de placer dentro de todo esto, he disfrutado muchísimo, he sido muy feliz, creo que este ha sido uno de los años más felices de mi vida y solo puedo dar las gracias a vosotros como espectadores por seguirnos cada día y bueno, y a todo el equipo y la gente que ha permitido que yo estuviera aquí interpretando este papel, así que espero que hayáis disfrutado tanto viéndolo como yo haciéndolo, es algo que digo desde el primer día y no me cansaré de decir. Y bueno, aquí os dejamos este año de nuestra vida que ha estado aquí metido, pero bueno, hay que ponerle un punto y final o un punto de momento, porque bueno, los que no mueren nunca se saben. Así que nada, gracias por estar ahí, he sido muy feliz y nos vemos pronto. Gracias.